¿Qué hubo mi gente? Arremontana. Bueno, este tema lo escribí ayer por la noche, por la lamentable noticia del fallecimiento de la esposa del jugador ecuatoriano Gabriela Chilier. Es un tema en homenaje a ella, suelta la Yandri. La verdad que es muy triste, pero... Quiero decirte que el Ecuador está contigo. Vale recalcar que soy barcelonista, pero creo que, ante todo, somos humanos. Y a todos nos ha tocado el corazón. Desde Ecuador 593, R. Montana. Dice... La verdad que me disculpo, entiendan que yo soy humano. Muchos lo señalamos, criticamos e insultaron. Te sentiste presionado y siempre sonreías. Y detrás de esa sonrisa no sabían que se escondía. Un padre de familia, un hombre de fuerte moral. Un hombre con carácter y con fe en lo espiritual. Un hombre responsable, un hombre jefe de hogar. Un hombre que con garras se enfrentó a la adversidad. La verdad que ya no importa color, bandera, ni equipo. No importa si eres del Barcelona o la Liga de Quito. Hay una frase que mencionan. Tú no debes juzgar a una persona sin saber cuál es su condición actual. Jesucristo pone pruebas que tenemos que afrontar. Tu esposa fue una guerrera o imposible de negar. Fuiste su complemento ante una enfermedad mortal. Nunca la abandonaste y eso es digno de admirar. Me diste una lección y la verdad que ahora te admiro. Cumpliste una promesa, no todos pueden cumplirlo. Le juraste a tu princesa, amarla hasta la muerte. Se te adelantó en el viaje y ahora te toca ser fuerte. Eres un hombre admirable, no me canso de decirlo. Aún tienes por quién luchar. Ese motivo son tus hijos. Ellos siguen tu ejemplo, guíalos en oración. Y tu esposa desde el cielo les dará su bendición. El cáncer no respete edad ni condición social. Una difícil batalla que pocos pueden ganar. Pero no hay que desistir, la toalla no hay que tirar. Y que Dios me los bendiga esos guerreros de verdad. Siempre con la frente en alto y déjalo en manos de Dios. Su propósito en la vida, ella lo cumplió. Recuerda que habrá un mañana mejor que el del ayer. Y de parte de Ecuador vamos fuerzas a chillier. Oye, espero que les haya gustado. Vamos a compartir este tema para que llegue a sus oídos. Y la verdad como ser humano, me ha tocado el corazón. R. Montana. La verdad que ya no importa si somos hinchas del Barcelona, de la Liga. Creo que en esta situación todos somos humanos. Vale recalcar una frase que es en una de mis canciones. Que decía que dentro de la cancha somos rivales, pero afuera somos hermanos. Que Dios te bendiga y de parte de Ecuador fuerzas a chillier. Bendiciones.